Hola mis amigos, desde hace un tiempo noté que mi televisor LED se estaba quedando corto para satisfacer todas mis necesidades de conexión, especialmente cuando quería utilizar varias de mis consolas de videojuegos. Con solo un par de entradas HDMI disponibles, me veía obligado a desconectar y conectar dispositivos constantemente, lo cual se volvió bastante frustrante. Estaba considerando seriamente la idea de invertir en un televisor nuevo, que contara con más puertos, pero eso implicaba un gasto considerable. Por suerte, antes de dar ese paso, encontré un dispositivo que realmente solucionó el problema de manera sencilla y eficiente. Este accesorio me permitió conectar todos mis equipos sin complicaciones, maximizando la cantidad de dispositivos que puedo tener listos para usar en cualquier momento, y sin sacrificar la calidad de la imagen ni del sonido. Desde que lo tengo, he podido disfrutar de una experiencia mucho más cómoda y práctica, sin tener que preocuparme por estar cambiando cables cada vez que quiero usar una consola diferente. Realmente transformó mi manera de utilizar mi televisor y mejoró mi entretenimiento al instante. Me refiero a un conmutador HDMI. Gracias a él, pude resolver el problema sin tener que gastar una fortuna. Este conmutador me ha permitido conectar hasta 3 dispositivos diferentes, como mi Switch, mi consola retro y mi Wii. Todos a la vez, y con solo presionar un botón, puedo alternar entre ellos fácilmente. Lo mejor de todo es que no solo cambia entre fuentes de manera manual, sino que también detecta cual dispositivo está activo y realiza el cambio automáticamente, ahorrándome tiempo y esfuerzo. Además soporta resoluciones de hasta 1080p, garantizando que obtenga la mejor calidad de video y audio. En resumen, este conmutador HDMI no solo me ayuda a simplificar mi centro de entretenimiento, sino que también ofrece un rendimiento excelente con un precio accesible. Definitivamente una gran adición para quienes quieran mejorar su experiencia multimedia sin complicaciones. Si están interesados, les dejo el enlace de compra en la descripción del video. Un abrazo y será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!